Málaga Coraculante los mares que ríes y lloran por soleares Málaga bella, luz de una estrella, copla de sal en ti se mira Por ti delirá, por ti suspira el sol y el mar Celillos de sol y el mar que solo comprenden y viven en un cantar Ay, 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 que cantan así los dos El sol es como un sultán Que tiene su favorita, el sol es como un sultán Y el mar fiel y galán De Málaga la bonita El sol es como un sultán El sol es como un sultán El sol es como un sultán